Ese minuto han pasado de las 8 de la mañana, hoy sesiona la legislatura de la provincia. Le agradecemos la presencia al legislador Walter Berarducci. ¿Cómo está el legislador? Bienvenido. Buen día, buen día a todo tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Usted también entraba a las 7 de la mañana en las escuelas, ¿no? Así es, así es. Yo te venía escuchando en la radio y realmente me hiciste acordar, no solamente el horario de ingreso, sino también, para contarle, teníamos normalmente 6 horas, pero había días que teníamos la séptima, que le decíamos que estábamos hasta la 1 y media, hasta la 1 y media en el colegio. Y la octava era de castigo. Y si nos portábamos mal no teníamos que quedar sentado en el pupriti. Una hora más, 45 minutos más sentados. 40 minutos más sentados. Sin hablar ni nada, que era la peor hora. Así es, así es. Pero creo que son buenas noticias, ¿no? Buenas noticias porque venimos de un sistema educativo, formativo, tanto nacional como provincial, que deja mucho que desear. No nos olvidemos la baja performance que tuvieron los alumnos tucumanos en los diferentes exámenes, tanto nacionales como internacionales, que había demostrado la baja calidad educativa en la provincia, ¿no es cierto? Así que en ese sentido yo creo que más horas en el colegio, más horas dictando contenido, dictando clases, creo que va a ser muy bueno y esperemos que se revierta en esta situación que venimos teniendo en Tucumán. Otro día quiero hablar de un proyecto de usted ahí, perdona que te interrumpa, que casi lo comen crudo por un proyecto más o menos. No sé si eso me iba a decir. Y muy satisfecho porque hace dos años, el primer proyecto que presenté cuando ingresé como legislador fue aumentar los días de clase en forma paulatina y periódica de los 180 días, que en realidad no son 180 días, llévalo a 190, 200 y terminar con 210 días de clase a los tres años o mayor carga horaria, obviamente. Sí, me acuerdo de eso. Mayor carga horaria porque ya, como le decía, fue de acuerdo al análisis que habíamos tenido y a las estadísticas propias del Ministerio de Educación de la provincia y de la nación que considerábamos que debíamos incrementar los días de clase en la provincia. Casi lo compararon con el publicista. Sí, el ministro en su momento, que también en la actual, realmente tuvo palabras muy agresivas en contra de mi persona cuando yo lo que quería es que se discutan la idea y el proyecto y hoy veo que sale, o en el día de hoy, creo que en el Consejo Federal de Educación va a votar lo que desfenetró hace dos años. Así que me alegra esa evolución y esa aceptación de que la educación, como viene en Tucumán y en la Argentina, realmente había fracasado. Esperemos que con el tiempo, también, no solamente las horas, sino la calidad educativa, mejore para tener recursos humanos acorde a la demanda y a las necesidades que tiene la provincia y el mundo. Bueno, un legislador, por lo menos de alguna manera u otra se le va dando. Por lo menos una, ya que no lo votan, por lo menos a nivel nacional el Consejo Federal de Educación lo receptó. Espero que no sea una represalia porque usted tenía siete horas de... Claro, yo lo veo. No, realmente mis hijos, por lo menos el régimen que tienen, mirá, entran también a las siete de la mañana, tienen jornada extendida, salen a las cuatro de la tarde, así que realmente la carga horaria y la carga curricular que tienen es muy buena, pero creo que eso tiene que ser para todos los habitantes de la provincia, para todos los habitantes del país, porque, ¿sabes lo que pasa? La demanda, el mundo cada vez es más exigente. El mundo es más exigente y acá lo hacemos más laxo, más flexible, más fácil. Y después cuando ese niño se transforma en joven, en adulto, y tiene que salir a la vida laboral, a pelearla, como se dice vulgarmente, no tiene las herramientas necesarias para hacer frente a la demanda. Está cada vez más exigente que hay en el mundo, ¿no es cierto? Así que creo que es momento... Yo te escuchaba cuando venía, el gobernante no está para conformar, está para gobernar. Y muchas veces se deben tomar medidas antipáticas, que tocan determinados intereses, pero creo que acá hay un interés superior que es la educación, la cultura y la formación de nuestro pueblo. Bien, muchas gracias. Legislador, cambiamos de tema, muchas gracias por la opinión esta, le digo, porque es importantísimo para mí nivelar hacia arriba en el tema educativo. Hoy sesiona la legislatura, ¿qué tema se trata? Mira, el orden del día de hoy está compuesto de 17 temas, es un temario, si se quiere, acotado, es para... Lo más importante o relevante son la ratificación del DNU, del Poder Ejecutivo, de la creación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Que tiene que pasar por ustedes. Sí, porque se modifica la ley de ministerios, así que en ese sentido se crea uno nuevo y hay una nueva distribución de competencias y facultades dentro de esa ley. Bueno, la licencia de un legislador que asumió en un cargo nacional y tiene que asumir el... Vargas Aynas. Vargas Aynas y tiene que asumir su reemplazante. Hay un... Fue a Lenosa Vargas Aynas. Exactamente, un cargo nacional y queda vacante, tomó licencia, queda vacante su cargo. Hay también una modificación, una ley para el Instituto de la Vivienda. Dicen que para terminar el emprendimiento de Manantial Sur... Ah, las casas, 5.000 casas esas que... Digámonos, son de 2.500 casas, pero hay 550, casi 600 casas sin terminar, sin entregar y sin recibir por el Instituto que hoy están abandonadas, vandalizadas, con tanta necesidad que tiene y tanta demanda por un hábitat y una vivienda que tenemos en Tucumán. Esperemos que este instrumento, que como digo, se viene dando de la legislatura todos los instrumentos que solicite el Ejecutivo y los entes autárquicos, en este caso el Instituto de la Vivienda, esperemos que se terminen estos emprendimientos. Gente, imagínate, Manantial Sur, que en su origen eran 2.500, 2.600 viviendas, llevan casi 10 años sin terminarla la obra. Ah, pensaba que era menos, 10 años. 10 años. Es una barbaridad. Entonces, cuando uno ve en los medios y lo ve al actual gobernador anunciar que van a construir 3.200 y vuelve a hacer las proyecciones, dentro de 10 años vamos a terminar de entregar las viviendas que teóricamente se van a empezar ahora, porque hasta ahora tenemos firmas de convenios y anuncios, todavía no hay ningún ladrillo puesto ni nada por el estilo en este tema, así que esperemos, como te digo, de la legislatura, seguimos dando los instrumentos, seguimos dando las herramientas, esperemos que los funcionarios y la parte ejecutiva realmente vuelque y pueda ejecutar en tiempo y forma. Ya en tiempo y forma va a ser imposible, porque como te digo, tiene una demora increíble ese emprendimiento de Manantial Sur, pero creo que hay mucha demanda y mucha necesidad en el pueblo tucumano y esperemos que, como te digo, esas casas puedan ser entregadas a los adjudicados, a Dios y a los beneficiarios que le correspondan. Legislador, esta nueva ley de ministerios, el cambio a la ley de ministerios en sí y este nuevo ministerio, quería decir, ¿despierta expectativas de que va a haber más agilidad, más dinero o ustedes están...? Mire, yo soy un convencido de que no nos tenemos que enamorar de las herramientas, un ministerio o no es una herramienta, yo creo que es la impronta que se pone de las personas que están a cargo de esas instituciones, no nos olvidemos, te doy un ejemplo, asumió a nivel nacional el nuevo gobierno y tuvimos un ministro que empezó a cantar, salud en ministerio, salud en ministerio, ¿te acuerdas cuando en el gobierno de Macri lo habían, el ministerio de salud había pasado a ser una secretaría y cuando llegó Fernández y Cristina pasó de nuevo a ser un ministerio de salud a cargo de Ginés y tuvimos vacunatorio BID, no teníamos vacunas, es decir, el ministerio, la institución de por sí no te soluciona, ¿me entiendes? Esperemos, como te digo, si es bueno tener un organismo y una organización que se dedique exclusivamente a un área y una materia que tanta necesidad hace en Tucumán como es la obra pública, recuperar la infraestructura vial sobre todo de la provincia, esperemos que este nuevo ministro que es nuevo en la política, si se quiere, pero viene de la política universitaria de las respuestas y los resortes correspondientes para poder agilizar esto, ¿no es cierto? Las expectativas y el crédito hay que darle, pero como uno dice, si seguimos con los mismos jugadores vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Y este gobierno que viene al Peró, Bimansur, Jaldo, gobernándonos hace más de 22 años, tenemos la sociedad que tenemos, la provincia que tenemos, es muy difícil que un ministerio o un ministro cambie, espero equivocarme, ¿no? O sea que está esperando el accionar de ahí. Espero equivocar, sí, obviamente, porque la solución no es, si fuese crear el ministerio, bueno, tenemos un ministerio de educación y tenemos la educación y los niveles más bajos en la historia de Tucumán, en los rankings nacionales, en la educación y en la formación de nuestros jóvenes, y no lo digo yo, lo dicen las pruebas nacionales e internacionales que las regula, las reglamenta tanto el ministerio provincial como el nacional. Entonces, a lo que voy para darte el ejemplo, el ministerio no es la solución y la respuesta, hay que ver cómo se aplica, cómo se ejecuta y la impronta, obviamente, de los nuevos funcionarios. Bueno, legislador, gracias por haber venido, la próxima vez lo invito un día que no tenga sesión. Bueno, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias para usted, obviamente, creo que tenemos que cumplir en todos lados porque también es bueno que la opinión pública y tu público sepa lo que uno viene haciendo, lo que uno viene aportando y los roles que viene haciendo cada uno en el lugar que nos toca jugar, ¿no? Pero bueno, agradecerte también a vos y a todo tu equipo la posibilidad de estar acá, de que se escuchen todas las campanas y que se sepa que hay muchas personas, no solamente legisladores, sino dirigentes políticos, sociales que aportan ideas, aportan proyectos para poder transformar este Tucumán que tanto nos duele y que tanto queremos a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Walter Berarducci, legislador por el Partido por la Justicia Social, espero que deje el micrófono, el legislador, porque si no le vamos a escuchar todo el viaje hasta la legislatura y la presencia del legislador en torno a la sesión de hoy y al tema educativo, ¿no? Un tema que es, la verdad que el nivel de oposición que hay hoy en día es envidiable, ¿no? Envidiable porque son bastante, bastante condescendientes para escuchar, como debe ser, porque la oposición tiene que escuchar también el oficialismo, pero muchas veces cuando está dada la vuelta la cosa no es tan fácil, esto está bueno de buscar el bien común. Cambiamos de tema.